Prepárate porque lo que verás a continuación en este vídeo será algo escalofriante, algo que te dejará pensando durante un buen tiempo. Imagina que un día cualquiera pides a un familiar que te saque una fotografía y tras analizarla encuentras algo extraño y aterrador. La mujer que ahora mismo ves en pantalla cree que desde hace tiempo en su casa habita un espíritu, entonces su marido tomó esta fotografía cuando estaban los dos solos en casa. Quiero que te fijes atentamente en lo que aparece en la ventana. Un médico boliviano le hizo esta foto a sus colegas en el hospital, pero ¿qué crees que sea eso que está en el ascensor? Esta fotografía aterradora que estás viendo se hizo en la fiesta de cumpleaños de una niña en los años 70. Más tarde vieron que en la parte inferior de la fotografía aparecía la cabeza de una niña. Pero aquí lo increíble es que la madre de la niña del cumpleaños afirmaba que esa niña se parecía a su hija Mary, que había muerto años antes de esa fiesta. En este juzgado se tomó una foto en la que aparece un espíritu. Ves a la mujer flotante que escribe en un cuaderno. A simple vista esta foto pareciera normal, pero si miramos detenidamente en el círculo se ven unas botas de un hombre. Pero lo cierto es que no había nadie detrás de la niña. Esta foto fue realizada por un hombre a su pequeña hija en Japón. En 1975, Peter Bertelot hizo una foto de su mujer rezando sola en la iglesia de Worstead. Pero entonces, ¿quién es la forma brillante y blanca del banco de atrás? Esta mujer de Reino Unido hace una selfie de ella, su hijo y su amiga. Pero si no había nadie más en el cuarto, ¿a quién pertenecen esas manos cruzadas? En 1968, una mujer de Minnesota contempla a su marido mientras este envuelve los regalos de Navidad. En la foto aparece una mano que sale de la pantalla del televisor, aunque está apagada. Esta última foto se hizo con un teléfono móvil. La niña pequeña que sale llorando no quería salir en la foto, porque el niño pequeño le daba miedo. La madre pensó que eran imaginaciones de la niña, hasta que, entre las rodillas de las personas de la foto, vio el motivo por el que lloraba su hija. Ahora mismo quiero que me dejes un comentario y me digas qué te ha parecido esta interesante recopilación de fotografías aterradoras y escalofriantes. Quiero que me digas si alguna vez te has tomado una selfie y ha aparecido alguna extraña criatura o algún tipo de espectro. Si es así, te invito a compartírmela en mi página de Facebook. Y recuerda que si te ha gustado este video, te invito a que me dejes un like y que compartas este video con tus amigos. Eso me ayudaría muchísimo a crecer y que muchas más personas conozcan mi trabajo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!